Muy bueno micro suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Dragon City Claro que si Chicos, ayer hice un directo de The Last of Us Parte 2, que si no lo han visto Pueden ir a verlo Este directo fue una autentica Locura, loco Locura Regalaron 301 Membresías, chicos 301 membresías Es una locura Si no tienen su membresía, chicos, vayan a mi canal En cualquier directo que estén Obviamente, en cualquier directo Y reclamen su membresía, chicos Que hay un montón de membresía gratis Para los que no lo tienen Así que vale, le voy a dar a seguir Chicos A ver, pues, era lo más fuerte O sea, las cosas como son, tampoco lo voy a hacer el feo Por lo menos están a nivel 70 Así que vale, chicos Un montón de membresías Es que, es que madre mía, chicos Madre mía Fue increíble Fue totalmente increíble Mira lo que voy a hacer, chicos Voy a hacer sacrificio Porque le quiero quitar el escudo a este Simplemente por eso La verdad, simplemente por eso Ahora hago intervención divina Darle al puro Ah, no le dio el puro Vale, no importa No importa, chicos No importa, la verdad No importa Ahora hago Quiero utilizar el temporal, eh Quiero utilizar el temporal Vale El video de la tarde Va a ser una locura, chicos Va a ser una totalmente locura También es que va a ser un pedazo de video Increíble Bueno, el video de la noche directamente, ¿no? Cuatro horas, cinco horas Después de subir esta Así que Ya saben, chicos Un video De puta madre La verdad De puta madre Vale, lo primero que voy a hacer acá Me conviene Me conviene Es poner Al Udociel Luego pongo a Leyenda Y es lo que hay Porque si pongo al Udociel de primero Me va a ser la habilidad Hielo Si comienza primero atacando Bueno Pero como no comienza primero atacando Pues me vale Unos huevos La verdad Vale, le voy a hacer un montón de daño Al temporal y al karma Si no me esquiva Gracias Si no me esquiva Vale Eso me gusta Una banda Ahora voy a utilizar Último suspiro Porque me va a ser la habilidad De viento Me lo cargué No me lo cargué Pero bueno Pero bueno No me lo cargué No me lo cargué Cuidadito con eso Me va a ser el grupal ahora No me lo hizo Así que Nice Banda Nice Ahora hará la habilidad Hielo Banda Ahora hará la habilidad Hielo Así que vale Mato al sangriento Y mato al karma Así que Me parece bastante bien La verdad Bastante pero bastante bien Hago colmillitos Todos rápidos chicos Todos rápidos Porque este combate No estaba tan Roto Que digamos Tan rotillo Y vale pues Vamos a ir subiendo copitas ¿No? Hostia Este combate Si me gusta Este combate Si me gusta Banda Me gusta mucho Me gusta mucho Tanto como para poner El pecador Chicos Porque me lo voy a comer Chicos Me lo voy a comer Vale 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 Bueno Utilizo el pecador O no lo utilizo Es que No quiero quitar a Kronos No quiero quitar a Kronos 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 Condiciona este Para que me haga El grupal Perdón Para que no me haga el grupal Me voy así Me voy así Aunque Kronos No le haga crítico En el sentido Con colmillos Pero creo que Kronos Puede ser muy importante Acá Puede ser muy importante Le voy a hacer críticos Tomar por culo esto Críticos Tomar por culo La cosa como son Lo voy a matar En base a críticos Vale Me hace victoria Gracias Por ayudarte a matarte Gracias Coño Vale Me va a hacer colmillos Ahora no Pero vale Lo voy a matar con este Así bugueo A la Norn 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 Cullona Vale Me va a hacer colmillos A ver A ver A ver A ver Chicos A ver Voy a hacer esto Será que lo mato Será que lo mato Chicos No lo veo claro No lo veo claro No lo veo claro Pero vale Vamos a hacerlo Así que no lo veo Claro Ernesto Si no lo ves claro No lo hagas No lo hagas Simplemente es eso Vale Me va a hacer un crítico La Norn Me va a hacer un crítico De puta madre Vale Se veía venir La verdad Se veía venir Ahora me va a hacer El grupal Chicos Grupal Grupal A ver Curo Lo suficiente Para que no me mate Al temporal No Si Lo curo Lo suficiente A ver Cuanto de vida Tiene Este cabrón Bueno Va a tener que cargar Así que vale Y le buggeé La habilidad Así que Bien Vale Le buggeé Directamente La resucitación Me imagino que Ludosiel lo mata ¿No? Al embrujado Lo mata Si lo mata Vale Ese combate Se me podía complicar Un poquitín Al final Un poquitín Dios Pues vale Digo que se me va a complicar Un combate Y me aparece esto Loco Me aparece esto Esto no tiene madre Puede ser que pierda Puede ser que pierda Si no me equivoco Este tío Este tío me ganó En un combate Y la verdad Lo digo boca llena O sea Puedo decir las cosas como son Este tío me ganó En un combate Hago sin supervivientes Me va a hacer asfixia Es que estoy segurísimo Hace algo mejor Hexagonía Hijo de puta Hijo de puta Vale Ahora hago Esto Bien Es que no tengo No tiene juego No tiene juego De matar a lo temporal No tiene juego No tiene juego No tiene juego No tiene juego Vale 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 Ludo si el se muere Ese Ludo si el se muere Y yo no voy a dejar Que salga No voy a dejar Que salga No voy a dejar Que salga Chicos Puede ser una pesadilla Para mi Guau 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 Loco Si me hace click Se me mata Gracias Gracias de que Pero miren el daño Que me hizo Pero bueno Guau Loco A ver Tiene cuatro turnos De cooldown ¿No? Tiene cuatro turnos No tiene la habilidad ¿No? Bien Madre mía Madre mía Madre mía Pero se me podía complicar Este equipo me ganó Una vez Me ganó Porque aunque no esté el 70 Este equipo Lo que importa son los dragones Pues lo que importa Es un poquitín más de daño ¿No? Pero se me podía complicar mucho La verdad Muchísimo Vale Este equipo no lo veo tan difícil La verdad No lo veo tan difícil Voy a hacer Desorden Vale Le hago criticones Vale Me va a hacer colmillos Porque es el que está potenciado Me parece bien Me parece bien Me hace asfixia Claro Claro Para hacerme crítico Y tocarme los huevos Claro que sí Porque no puede ser De otra manera A ver Voy a hacer colmillos Voy a hacer colmillos Ok Colmillos Ahora hago sacrificio divino Me curo Me curo un poquitín No tienes colmillos Si tienes colmillos Si tienes colmillos Aunque puedo matarlo Puedo matarlo Banda Puedo matarlo Pero no puedo matar El de detrás Eso es lo único Eso es lo único Malo 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 Y si saco el temporal No Si saco el temporal No pasará nada Si saco el temporal No pasará nada No pasará nada No pasará nada Me va a hacer el ataque de agua Me va a hacer bunker Ok Ni tan mal La verdad Ni tan mal Ahora me va a hacer la habilidad De tiempo Porque me va a hacer crítico Supuestamente Pero tengo mi escudo Vale Me parece Ven 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 Vale Chicos Vale Estamos aguantando como unos titanes Como unos titanes Como unos fieras Como unos fieras Chicos Como unos fieras Bien Ahora Utilizo sacrificio Me va a hacer la habilidad agua No me mata No Es categoría 9 Me va a hacer bunker Ok Pues vale Y ahora hago último Suspiro Y se acaba el combate Con un turnito extra Que tampoco viene nada Pero nada mal Claro que si Vale Vamos a buscar un último combate Llegamos a 12.000 copas Eso es Muy bueno Muy bueno Pues vale Karma maestro Norna Ok Voy A tocar los huevos A la Norna Ernesto Como le vas a tocar Los huevos A la Norna Pues Como lo voy a hacer Voy a obligar Que me saque El ataque Bien Lo voy a obligar Ni siquiera tengo que obligarlo No La cosa como son Vale Pero Así está bien Le hago este ataque Pues no cura nadie Porque es el primero La verdad La cosa como son Si fuera muy bueno Bueno Ahora no Ahora no Ahora no Vale Grandius Mi amigo Grandius Subió un video Al karma Y me cubre Claro Que esperas Que esperas Es tu canal Loco Ok Último suspiro Es agonía Si Gracias 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 Ok Ahora le hago crítico Para tu casa Para tu casa Para tu casa Para tu casa Me va a hacer la habilidad Hielo Chicos La habilidad Hielo Si no lo mato Si no lo mato Me va a hacer la habilidad Hielo Si no lo mato Y como lo voy a matar Si me cubre Yo creo que lo mataba Totalmente A sinceridad Yo creo que lo mataba Yo creo que si Chicos Yo creo que si Voy a hacer Colmillos Colmillos Que colmillos Remolino plus A ver Va una Ok Va una Chicos Va dos Ok Ahora puedo utilizar Sacrificio divino Vale Y lo mando Para su casa Bien Revive Dios mio Pero vino con Full power Vino con full power La cosa como son Y vale chicos Ganamos este combatito Que era el ultimo Pues no iba a gastar gemas Así que Vale El plato fuerte Viene en el video De la noche Claro que si Espero que les guste el video Se hacía perfectamente Que siempre Siempre se agradece Suscribirse Si estás Activa el campanita Que subo video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias.